Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ese es mi comedor y mi sillón y yo soy Moralis y vengo, vengo a haceros un juego que tenía guardado, es un arcade, se llama The Dishwasher Diat Samurai, ¿vale? Perdonad mi inglés, pero bueno, es lo que hay, vamos a empezar, voy a empezar de cero, vale, un jugador, historia, voy a poner en fácil, pero que va a pasar, que hace que no juego esto, no me acuerdo, bueno, voy a acelerar un poquito para que el vídeo no... Vale, venga, ahí tenemos al personaje, venga. Vamos, cañita. Salchichón, jaja. Ahora sí. Me subo un machaco a botones, como veis. Ya está. Es. 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 бес. Vamos. Aguando, voy a haceros. Venga, cortadito, bien. Saja, saja, saja. ¡Arriba! ¡Toma! ¿Pero dónde vas? Vamos, grande. Podemos comprar oídas, a ver. Ahí va. No tenemos nada. ¡Vámonos! ¡Uy! Ahí va. Ahí va como sube. Es campeón. Bueno, ahora te voy a comer. Bien. Bien, bien. ¡Nutri pan! ¡Nutri pan! ¡Uh, qué guapa! ¡Oh! Bueno, vamos a ir acelerando. Me he dejado un poquillo ahí. Vamos a ver. Vamos bien por aquí. Venga. Venga. Te va a aparecer. Uy, ese no me gusta nada. ¡Oh, el loro! ¡Oh, el loro! Me he dejado con esto. Menos mal. Bueno, yo que me lo puse fácil, eh. ¡Uy! ¡Buah! La polla. ¡Venga! ¡Venga! ¡Esa Z me molesta, eh! O lo que sea eso. La mesa, la mesa. ¡Venga! 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 El tío, como tarda con él, ¿no? ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Joder! Esto es una cosa jodida, eh. ¡Guata, guata, guata! ¡Venga! Un poquillo de vida ahí. Y para dentro. Bueno. Ese es el Tenerife. No. Ese es la gerente. it me da camino con B, pero... si... Vale Falta Uh, ha hecho dos, tira Me ha quedado, en querer, ha hablado Uh, es esto por dios, ah mira, está aquí, el tío Guapo, está muy guapo el juego ¿Dónde va? A ver aquí Uh, ahí va Saca, 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 saca Guapa, saca, saca Yeah Uh 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 Uh, como mola Sigamos por delante Nivel completado, llevamos de vídeo, ocho minutillos, podemos continuar Creo yo A ver Vamos a ver que se nos presenta por aquí Bueno, hola ¿Vamos a ver? ¡Tasca! Venga, vamos para allá Valeo ¡Tasca! ¡Veneno! Ahí, dale veneno ¡Tasca! ¡Tasca! ¡Guau! ¡Cómo mola ese jueguito! ¡Sí! ¡Sí! Ahí está ¡Vamos! A ver, te meto aquí Y venga Ahí me ha venido Algo bueno ¡Uf! ¡Mola! ¡Uy! ¡Cuántas cosas! Esto te he echado a poner ¡Chungo, eh! A ver Ah, mira Aquí tenemos uno De nutripales Pero no Tengo dos Vamos a ver Que por aquí ¡Oh, qué buena! ¡Venga! ¡Aleo! ¡Aleo! ¡Vamos! Vamos a entrar ¡Oh, qué buena! Y ahora contigo Que eres más fácil ¡Vamos a entrar! ¡ continua! ¡Vamos! 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 No me ha dado, ¿no? Joder Eso sí Vamos a acabar mal, chicos Oh, nos han jodido bien Continuamos Es que ese movimiento Mola, pero es muy lento Entonces vamos a liarnos aquí Vamos a ver si Venga Venga Venga, que le he dado a ver, coño Venga, y machaca ahí No te expongas ahí Venga, me lo deje subirse Joder Uf A ver, inventario No, me iba a ganar bien Sí, ahora Ahí está Electroesfera ¿Cuál? He huido con las nenas Ahí va ¡Tasca! ¡Tasca! ¡Vamos! ¡Bam! 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 Muerte, muerte, muerte Oh, hostia Uh Venga A funcionar El arte de levante Venga amor, ahí estamos Vale Venga Vamos Vamos Joder, estos son chumbos, eh Vamos, muerte Uy, va, por puta Vamos Lasca Lasca Wow Uh Uh Madre mía Uff No te limpi Dame, vaya Ya ve A abajo ¿Para acá? Para allá Para allá Para allá Para allá Esto es de vuelta, ¿no? Mmm Bueno Como estoy un poco meredillo aquí Lo puedo dejar aquí Vamos a hacer una cosa Vamos a terminar el vídeo Y Bueno Si Veo que Os gusta el juego y tal Pues Podemos seguir Con él Y Nada, chicos Espero que os guste, ¿vale? Venga Chao, chao 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 Chao